Explícanos un poco la Operación Triunfo del Ejército del Aire. Esto de que entráis 60 y acabáis... La Operación Triunfo del centro del camino. Claro, esto de que os van nominando por el camino, que es muy chulo de explicar. Y ves un poco la presión que tienen los chavales desde jóvenes. Pues mira, yo te voy a contar mi camino. Yo me presenté a la oposición y eran unas 3.500 personas. De esas 3.500, cogieron a 45. De esas 45 personas, fuimos las 45 que entramos en la academia. Empezamos el curso de piloto en el tercer año, los 45. De esos 45, aproximadamente, solo 40 consiguieron superar el primer curso de piloto. Los otros 5 van a ser controladores, seguridad y defensa, otros papeles dentro del ejército del aire. De esas 40, en el cuarto curso es donde se elige los que van a ser de combate, de transporte o de helicópteros. Y de los 40, en mi año, que fue de los que más, normalmente son unos 10-15. En mi año fueron 18 los que fueron elegidos para ser pilotos de combate. Entonces, en quinto curso nos fuimos a hacer el curso de piloto de combate. Ahí hubo una baja más y quedamos 17. O sea, que al final, de 3.500, quedan 17. Y los que van cayendo por el camino, al final, desde que entras y ya entras en la oposición y entras a hacer instrucción, una de las cosas que más me chocó, cuando eres civil y no sabes que un chaval normal que va a volar una avioneta en Sabadell a las 20 horas vuela solo, lo que más me impresionó es que un chaval de estos a las 10 horas le dan la suelta y se pone a volar, no un reactor, pero sí se pone a volar una avioneta acrobática, que es la hostia. Ese es el primer filtro, que es cuando llegas al curso de piloto en tercer año. Bueno, pues, claro, en una escuela de aviación civil tiene recursos ilimitados y si no te sueltas a la 20, te vas a soltar en la 30 o en la 40. En el ejército, el primer filtro es, oye, en este número limitado de horas, además con una avioneta, que es una avioneta de muchos caballos, más complicada de volar, acrobática y que desde el principio estás dando volteretas, tienes unas horas para ser capaz de volar solo, o más bien para que tu instructor tenga la confianza de, oye, te doy este avión y vuelas solo y despegas y es uno de los días más importantes y más bonitos de un piloto, el primer día que vuelas solo, como bien sabes, y si no lo consigues, pues vas a tener que optar por otro perfil de carrera. Así que imagínate la presión, yo claro, lo recuerdo hace ya mucho tiempo que lo pasé, pero me pongo en la piel de aquellos que están ahora pasando por eso. Imagínate la presión, ¿no?, de un chaval de 20, 21 años, que con toda la ilusión del mundo a entrar en el ejército para ser piloto de combate y que llegue a esos meses donde, oye, o tengo un mes bueno y demuestro que soy capaz de volar un avión, o voy a ser controlador. Pero bueno, muchos ya vuelan aviones, ¿no? Oye, si llevará tres años estudiando, no me jugaría ir allí, o sea, vale que no volaré un acrobático, pero me habré hecho 50 horas antes en una Cessna, ¿no? La gran mayoría no, ¿eh? Yo lo que recuerdo de mi promoción, algunos, tuvimos un poco de experiencia en vuelo sin motor, que te lo he aconsejado antes porque es muy bonito, pero yo había hecho un vuelo en una avioneta con un amigo una vez, pero luego realmente es poco parecido, ¿eh? Primero en una avioneta son cuernos lo que llevas, aquí es un joystick. Bueno, yo lo que recuerdo de mi academia, la gran mayoría no había hecho nada. Y al final todos esos que van cayendo, cuando entiendo que debe haber un momento de frustración muy bestia, ¿no? Con esos chavales que han estado preparándose, pasaron la oposición, llegando allí, estando tres años estudiando y tal, entonces, ¿a gente dónde acaba? Acaba en otras... Bueno, acabas haciendo otras cosas, y es verdad que el Ejército del Aire al final engancha, ¿no? Tú pudiste sentir un poco la energía que había, el sentimiento de equipo, de familia. Entonces, bueno, pues aunque no vayas a volar un avión, pero hay un montón de errores que son súper interesantes dentro del Ejército del Aire, que son tanto o más importantes, y puedes ser controlador de combate, puedes ser jefe de seguridad de una base... Bueno, hay un montón de cosas y, lógicamente, ese primer momento tiene que ser duro, pero, bueno, hay que ser resiliente y tirar adelante y ser feliz con lo que haces. Está claro. Oye, y explícanos un poco... ¿Qué pasa, tío? Adelántate. ¿Qué te voy a meter? Yo tengo una pregunta, pero puedes decir la tuya si quieres. Tienes 8.000, ¿sabes? Ya. Yo quería preguntarte, Doño, ¿hasta qué edad puede volar un piloto de F-18? ¿Cuándo es la jubilación, al menos? No jubilación, pero... Vale. ¿Qué te digan? ¿Usted ya no puede volar más este F-18? Vale. El límite no es la edad. Más que la edad, hay dos factores que van a limitar tu tiempo volando un F-18. Uno es los controles médicos que pasas todos los años, que si alguna vez tienes un problema médico de cualquier tipo que no sea compatible con volar un avión de combate, ten en cuenta que vas solo en el avión, que no hay un backup, sino que tú eres el único que va volando en el avión, pues vas a ser no apto para volar aviones de combate y entonces vas a tener que dejar de volar. Y eso pasa de vez en cuando, pues un problema del corazón, un problema grave de oído, de vista, puede pasar. Y luego está que tengas una plaza de piloto de combate. Entonces, cuando tú sales de la academia, sales como teniente, luego asciendes a capitán, entre teniente y capitán son unos 10 años, bueno, siempre que seas teniente y capitán vas a tener un sitio en un escuadrón de combate. Cuando asciendes a comandante, es cuando, que es lo que soy yo ahora, es cuando puedes tener, no problemas, sino que puedes dejar de volar aviones de combate, al menos temporalmente. ¿Por qué? Porque en un escuadrón, que son unos 20 pilotos, hay 18, bueno, en un ala, hay 15 tenientes capitanes y luego hay 3 comandantes, luego hay 2 tenientes coroneles y un coronel. ¿Qué pasa? Cuando vas ascendiendo, imagínate en mi promoción que éramos 18 de caza, cuando los 18 pasamos de capitán a comandante, claro, ya no hay sitio para todos en las alas. ¿Por qué? Porque en total en España, si hemos dicho que hay 4 alas de combate, es decir, hay unos 4 por 3, unos 12, entre 12 y 16 comandantes volando, los 18 que ascendemos no tenemos sitio todos para volar como comandante. Entonces, vas a tener que asumir otros roles dentro del ejército que pueden ser de variopintos, más bien de dirección y de gestión. Seguramente tendrás la oportunidad de volver a volar en un momento dado, pero cuanto más alto es la graduación, más difícil vas a tener el hecho de tener una plaza en un sitio que sea de combate. Cuando asciendes a teniente coronel, aún hay menos tenientes coroneles volando. En total hay 8 en España. Y cuando asciendes a coronel, aún menos, porque hay un coronel coronel, solo hay 4 coroneles volando un caza. Entonces, pues esa es la limitación. Más que decirte, oye, a partir de los 35 no vuelas, entonces al final esto... Pero ¿y en la media de la gente cuando empieza a subir de rango y ya dejan de volar? Esto se traduce en que la vida típica de un piloto de combate es de los 25 a los 35. ¿25 a? 35. Esa es la vida típica. Como los futbolistas, pero sin tanto dinero. Está guay. Y cuando hay un percal con un avión y alguna vez hemos visto que en alguna exhibición alguno le ha dado a la anilla y tal, ¿ese avión se repone o ese avión ya pasa a que hay un avión menos en el ejército? Ese avión revienta. Si tú le das a la anilla el avión... No, el avión revienta, pero si hay 80 F-18s y alguien se carga uno, se llama al de los aviones y dice mándame otro. Amazon. Amazon de los aviones, mándame otro. No, no se repone. ¿No? No se repone. Cuando se compra un número de aviones se asume que va a haber ciertas pérdidas con el tiempo. ¿Ah, sí? Sí. O sea, se compra de más. Se compran de más y al final no es importante el número total que tienes de aviones sino los aviones que tienes operativos. Los aviones pasan ciclos de mantenimiento, de revisiones, cada 100 horas tienen que pasar una revisión, cada cierto tiempo tienen que estar casi un año parados porque los desmontan y los vuelven a montar en las maestranzas aeronáuticas. Entonces, al final, el objetivo es tener un número suficiente de aviones operativos para llevar a cabo las misiones reales que tenemos, alarmas, misiones extranjeras y demás y todo el entrenamiento de los pilotos. En caso de conflicto, pues ya hablaríamos y obviamente un avión que tiene que pasar una revisión pues lo sacarías a la palestra. Pero yo creo que ahora mismo lo más limitante no son los aviones, son el número de pilotos operativos que es muy costoso en tiempo formar un piloto de combate.